La moneda en la vida de Juan, Chico Huarque, los lentes, la estatua de Sal, el suicida y su gato es real. Lo que fue, lo que es, lo que ya no será, si pudiera explicar, si pudiera explicar. Lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí, a mí. Los espíritus de la ciudad, donde nadie descansa, Narciso, y el mar donde caen las almas, quizás. La verónica, alma del último track, si pudiera explicar, si pudiera explicar. Lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Cada punta del brazo que une la muerte y el cenit, quiero dejarlas partir. Creo que viven en mí, la ilusión de una calle al mar, y después de la moneda, igual no podría dejarlo pasar. Todo lo que hemos hecho, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Gracias, vamos. Qué lindo. Ilustrando. Música playera. Música playera. ok no no remo